Un talento desmedido para todos con placer. Cámara es su apellido y su nombre es Javier. Hola. Hola, ¿qué tal? Siéntete como en casa, tú. Tú relajado y feliz como en casa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, bien, bien. Qué ganas de verte, Alexis. Sí, ¿verdad? Yo... Te echamos de menos en España. Guau, y yo te echo de menos a ti, tío. ¿Qué haces aquí? Qué bonito esto. Llevo ya cuántos años, como nueve acá. Sí, sí. Nueve años acá. Oye, ¿qué tal? Bueno, tú, fantástico, ¿no? Sí, en estos nueve años que tú no has estado, yo he podido trabajar. A ti nunca te faltó trabajo. No, pero tú eras un monstruo. Menos mal que te fuiste porque nos estabas quitando el trabajo a todos. ¡Qué barbaridad! Eso no es para nada cierto. Javier Cámara nunca ha dejado de trabajar. Desde que salió la primera vez, ha acabado siempre. Arrasó. Tú sabes una cosa, sabes una cosa que a lo mejor no sabes, sabes que no sabes. He venido con Guayabera, ¿qué te parece? Sí, señor, y yo detrás, parezco yo el español y tú pareces el cubano. Es verdad, es verdad, qué barbaridad, qué barbaridad. Yo hice casting para Siete Vidas. Siete Vidas. Sí, señor. ¿De verdad? Y me pedí trabajar contigo. Parece que hice un casting horroroso. Yo me acuerdo que me llamaron los productores Siete Vidas, que fue una serie de muchísimos vistas en España, que aquí mucha gente ha visto. Empezamos en el año 98. Es que en el 98 yo hice una actuación en la Gala de la Hispanidad, hice un monólogo. Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo de eso. Y los productores me vieron y me llamaron urgentemente, yo vivo en Barcelona, me llamaron a Madrid y entonces me dijeron, no, que queremos que trabajes en una serie que se llama Siete Vidas. Y yo hice, el casting lo hice con Paz Vega. Y hice un casting tan malo, tío. Pero también, ya me salió el tío y todo. Ya he empezado a hablar con español y me salió el tío. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Marísimo. Oye, pero mira, pero Paz Vega se ha venido aquí también. ¿Verdad? Todo el mundo se viene al final. Todo el mundo que falló en Siete Vidas se viene para acá. Oye, tú sabes que estaba leyendo y yo no sabía que tú eres de Alberta de Iregua. Sí, ¿por qué? No puede ser. Una de las mejores vacaciones de mi vida me la pasé en Alberta de Iregua. No me digas. Es un pueblo muy chiquitico de La Rioja. Sí, sí. Pero mis amigos, tengo unos amigos, son los reyes de Alberta, son los dueños de Embustidos Palacios. Pero claro. Son mis amigos. No, son mis amigos. Ángel y toda esa gente son mis amigos. Claro, claro. Y me pasé un verano allí. De verdad. Y conocí a José Mari que canta con la guitarra. Pero sin cuerda. Claro, tú conoces a José Mari. Claro, pero claro. José Mari es un tipo que canta con la guitarra sin cuerda. Es un tipo que en la orquesta del pueblo nunca aprendió a tocar la guitarra. Nunca aprendió. Entonces le quitaron las cuerdas a la guitarra. Pero él toca con la orquesta porque es un tipo muy especial. No, no, de verdad. Es un tipo muy especial. El pueblo lo adora. Y él toca solo y se sube al escenario con ellos todos los días. Pero además a veces vienen a tocar gente importante al pueblo y le dicen dale un huequito ahí a José Mari. Hay ángeles que a veces se caen del cielo. Claro, claro. Y él es un ángel que se cayó del cielo. Sí, señor. Es súper noble. Y que está... Es un tipo nobelísimo. Y le gusta mucho tocar la guitarra pero no la toca. Entonces le tuvieron que quitar las cuerdas porque una orquesta dijo que pare este hombre de tocar porque nos está despistando todo. Pero además lo genial es que yo estaba en un concierto. Me acuerdo que el grupo importante de Madrid que estaba ahí y él en una esquinita con la guitarra haciendo así. Y todo el mundo le aplaude a José Mari. ¡José, José Mari! ¡José, José Mari! ¡Ay, qué bueno! Las primeras angulas de mi vida me las comí ahí en casa de los palacios, por favor. No, es que los palacios... Tienen billetes. Los palacios tienen billetes. Tienen sus palacios. ¡Coño! Mi hermano, ya tú sabes. Bueno, Javier, estás presentando una película. Sí, una bellísima película. ¿Qué se llama? Que se llama Vivir es fácil con los ojos cerrados. Vivir es fácil...